La recientemente creada Unión Comunal, Juntas Vecinales Unidas, agrupada con 16 juntas de vecinos de distintos sectores de la Comuna de Natales, se reunió con autoridades del Gabinete Regional para mantener un diálogo franco, transparente y directo. En el encuentro realizado en la Junta de Vecinos Nº 7, Chile Nuevo, participaron el Delegado Provincial de Última Esperanza, Guillermo Ruiz, el Ceremi de Gobierno, Andro Mimisa, el Ceremi del Minbu, Marco Uribe, el Ceremi del MOP, José Luis Hernández, el Ceremi de Desarrollo Social y Familia, Danilo Mimisa, y la Ceremi de la Mujer y Equidad de Género, Alejandra Ruiz, Yerkin Coliboro, destacó la importancia de que las autoridades se reúnan directamente con las organizaciones comunitarias, ya que les permite tener información de primera fuente y aclarar dudas. Esta reunión comunal nació a raíz de la unión de 16 juntas de vecinos que buscaban solucionar algunos problemas que eran barriales y que cada sector era diferente, entonces haciendo la unión pudimos unificarnos y generar grandes instancias para poder mejorar nuestros barrios. Bueno, esta reunión fue a raíz de una solicitud nuestra, pidiendo, porque teníamos muchas dudas de los vecinos, como representamos cada junta de vecinos, cada sector, cada unidad vecinal, teníamos muchas dudas de las preguntas de nuestros vecinos, entonces queríamos hacerle llegar esa pregunta y también la respuesta a nuestros vecinos mediante los Ceremi. Es muy importante debido a que tenemos la información de primera calidad, tenemos información concreta, entonces es muy difícil para nosotros cuando estamos en Puerto Natale muchas veces asistir porque no tenemos como la base para poder hacer las consultas, pero con los Ceremi ya hemos podido ver la luz al final del camino y hemos visto varias respuestas que quizás nosotros ni siquiera desconocíamos. Bueno, la respuesta de los Ceremi ha sido súper concreta, no ha respondido el 90% de las preguntas y bueno, quedamos también con trabajo más adelante para poder trabajar en conjunto y poder también a Ceremi cuando venga hacerle las consultas pertinentes a cada uno. Bueno, una problemática que son sumamente importantes de los caminos que son los sectores rurales y también, bueno, el sector de la Junta 19 que también todavía no tiene en su sector agua y también lugares donde ellos no pueden caminar porque no tienen vereda, entonces caminar en la calle, la luminaria no es buena, entonces, bueno, el Ceremi también se comprometió igual a ciertas cosas y esperamos más adelante que esto se pueda llegar a un fin. Lo ideal sería que ojalá vinieran los Ceremi cada cierto tiempo y como lo dijimos nosotros en la reunión adentro, siempre necesitamos como las personas que están adelante porque muchas veces vamos a un lado, nos dicen una cosa, pero ellos tienen la raíz concreta, tienen la estadística, había muchas dudas donde nos mostraron la forma estadística y en forma certera cómo eran las cosas, nos respondió de una forma directa, entonces eso es lo que necesitamos hoy día y que más adelante podamos también concretar otras reuniones y que seamos más directos con, no con todos los Ceremi, sino concretos solamente con un Ceremi. Por su parte, el delegado provincial Guillermo Ruiz enfatizó la relevancia de la descentralización y de que las autoridades se desplieguen a los territorios para conocer de cerca las necesidades e inquietudes de la comunidad. Bueno, esta instancia partió de una solicitud que ejecutó esta nueva Unión Comunal de Junta de Vecinos que se ha constituido hace poco, durante el mes de julio, y ellos tomaron contacto principalmente con el Ceremi de Gobierno con quien habían tenido la oportunidad de reunirse previamente y manifestar la inquietud de que ellos querían reunirse con algunos secretarios regionales, ministeriales, más este delegado, para tratar temas puntuales que son atingentes a cada una de las carteras que los distintos Ceremi representan. Se habían reunido previamente con nosotros en la delegación a poco de haber asumido ellos y nosotros, y ahí dieron a conocer algunos planteamientos, algunas solicitudes, algunos requerimientos que nosotros a su vez realizamos también la consulta a cada uno de los Ceremi, pero consideramos que es mucho mejor que vengan cada uno de ellos y que expliquen de primera fuente cuál es el trabajo que están desarrollando, cuáles son las proyecciones, las perspectivas, y pueden llevarse además a la inquietud de que las vecinas y vecinos tienen. Además, es una muy buena forma que tenemos como gobierno de desplegarnos en el territorio, de no estar siempre en una audiencia, en una oficina, sino que se recibe mucho mejor de parte de las vecinas y vecinos que nosotros vengamos a su lugar, a su espacio, a su territorio. O sea, la descentralización para nosotros como gobierno es fundamental. Y reitero, no solamente reunirnos en una oficina o que ellos vayan a pedir una audiencia con nosotros, sino que se valora mucho más el que vayamos a la junta de vecinos, el que vayamos nosotros al club adulto mayor, que nos despleguemos a los sectores rurales, que se nos citan de una escuela, por ejemplo, vayamos nosotros al establecimiento y podamos conocer ahí, en el espacio de cada uno de ellos, sus necesidades e inquietudes. Y además, toma mucho sentido cuando a futuro uno va proyectando la realización de algún tipo de obra o de proyecto más grande, que sea validado y que cuente con el respaldo y con la anuencia de las vecinas y vecinos. Se valora y se cuida mucho más. Entre los temas abordados se encuentran el funcionamiento de programas de vivienda, pavimentos participativos, áreas verdes, mejoramiento de rutas y caminos, opciones de programas sociales para familias vulnerables, apoyo a mujeres cuidadoras y prevención de violencia de género. El Ceremi de Gobierno, Andromi Misa, destacó que uno de los principales mandatos del presidente Boric es que el Estado esté presente en los distintos territorios. Uno de nuestros principales mandatos que tenemos de parte del gobierno de nuestro presidente Gabriel Boric, pero también de nuestro delegado presidencial José Ruiz, es que el Estado esté presente en los distintos territorios. Y es así como la Unión Comunal de Puerto Natales nos ha solicitado que podamos llegar con un grupo de Ceremi, Ceremi de Ministerio de Obras Públicas, Desarrollo Social, Ministerio de Vivienda, la Ceremi de Mujer, nosotros, como Secretaría General de Gobierno, comandados por nuestro delegado presidencial José Ruiz. Es muy importante que podamos tener esta escucha activa, que podamos sacar muchas dudas también y que convencemos de los proyectos que están avanzando acá en Puerto Natales. Tenemos muchas cosas para contar. Estamos a puertas de poder hacer entregas de vivienda de parte del Ministerio de Vivienda. Estamos trabajando en el desarrollo también de la infraestructura pública que se tiene que realizar a través del Ministerio de Obras Públicas. El Sistema Nacional de Cuidado y cómo ha ingresado a través de los municipios, acá particularmente en Puerto Natales y el Ministerio de la Mujer también, conversando relativos a los temas de género que siempre son muy importantes en toda sociedad. Nuestro gobierno siempre va a estar disponible para poder hacer el acompañamiento en conjunto con la sociedad civil organizada. Las políticas públicas no se pueden desarrollar dentro de una oficina en cuatro paredes y como nosotros decimos, no es en el centro de Santiago de Chile y tampoco es en el centro de Punta Arenas, es en los territorios. Por eso llegamos hasta la capital de Última Esperanza. La presidenta de la Junta de Vecinos Nº 7 y tesorera de la Unión Comunal, Gloria Laza, valoró positivamente este encuentro señalando. Bueno, hace un par de meses nosotros nos juntamos con el Seremi de Gobierno en la Junta 41 para darle a conocer algunas situaciones que nosotros como Unión Comunal presentamos con él y para darle también, darnos a conocer que no éramos la UNCO acá en Puerto Natale. Entonces en esa conversación salió que posibilidad había de reunirnos con algunos Seremi antes que finalice el año y él quedó en que lo íbamos a hacer y, pero no nos dio fecha, pero que se comprometió y cumplió. Nos avisó hace un mes atrás de esta reunión y nos dijo que, Seremi, deseamos nosotros que vinieran para hacerle nuestras consultas y todo lo que lleva con las Seremias. Bueno, con el Seremi de Vivienda estuvo súper bien, bien concreto y nos sacaron de muchas dudas que tenemos nosotros también como juntas vecinales y dudas también de los vecinos. Con el Seremi de Obras Públicas, el Seremi de Acción Social, que son los que han intervenido hasta ahora, ha sido igual lo mismo, todo bien, nos han respondido súper bien. Hemos también llegado a cosas concretas, que eso es lo importante, que esta reunión tengamos cosas concretas con ellos para ir avanzando como Unión Comunal y así darle respuesta a todos nuestros vecinos. Es, sabe que es algo súper bueno, que los Seremi se junten con las organizaciones, con las organizaciones civiles, que nos escuchen y que sean de terreno, que es importante porque mucha gente o muchas organizaciones es lo que más reclaman, que nos ve a sus Seremias, a sus concejales, todo, en un terreno, en el diario vivir, escuchar a la población, que nos escuchen a nosotros en forma como se está haciendo ahora, una forma transparente, como se diría, más relajado, o sea, no en el sentido, pero sí que podamos conversar y que ellos nos escuchen y nosotros podamos escucharnos y llegar a cosas concretas. Eso habla muy bien de la Seremias y del gobierno, que podamos trabajar en terreno porque es lo que más se pide, que salgan, que vean y que vean de primera mano nuestras necesidades.